Hola, yo soy Lucas Juvelli y hoy yo voy a enseñar un postre para ustedes en sede para venta o para su casa, que es un flan que no va al fuego, y que es muy sencillo, muy práctico, hecho en la licuadora. Para empezar entonces, yo voy a utilizar acá, vamos a hacer un caramelo. Para hacer el caramelo yo voy a poner una taza de azúcar acá en una olla y vamos a llevar al fuego hasta obtener un caramelo. Tienes que dar de ojo para no dejar que se quede muy oscuro, porque si no se queda amargo. Entonces, cuando yo ya voy a tener este caramelo, vamos a agregar 100 mililitros del agua y una cucharada de cocoa o de cacao. Vamos a mezclar, ahí vamos a dejar eso derritir. Después que derritir el caramelo ya está listo, vamos a dejar enfriar para después utilizar para nuestro flan. Y ahora entonces vamos para la receta de nuestro flan, que es muy sencilla. Vamos a empezar hidratando la gelatina, ¿sí? Entonces acá yo tengo 50 mililitros del agua con 12 gramos de gelatina, ¿sí? Sin sabor. Vamos a hidratar la gelatina por unos 2-3 minutos hasta que ella se quede como un puré. Después yo voy a derritir en microondas o en fuego, ¿sí? En baño María, para no se puede hervir, ¿sí? Hasta que ella se derrite, como 10 segundos en el microondas. Después voy a reservar y vamos a poner en una licuadora, vamos a poner una lata de leche condensado, que son 400 gramos, 395 gramos, ¿sí? Después vamos a agregar 200 mililitros de la leche de coco, 200 mililitros de la leche de vaca, 200 gramos de crema de leche y 50 gramos de coco seco rallado. Vamos a batir todos los ingredientes bien en la licuadora. Después de eso, vamos a agregar la gelatina, que ya está hidratada y disuelta, ¿sí? Entonces agregamos la gelatina y también vamos a batir nuevamente. Hecho eso, ya está listo nuestro flan. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Acá yo tengo algunos moldes que usted puede hacer de silicona o usted también puede hacer en desechar, sin problema ninguno. Entonces, acá en este molde de silicona yo voy a poner un poquito de aceite, envuelto solamente para que no se pegue el flan. Después, en la parte de abajo, vamos a poner nuestro almíbar de chocolate y después vamos a poner nuestro flan. Es muy importante que usted no ponga muy rápido el flan para que no se mezcle el almíbar, ¿sí? Con el flan, ¿sí? Y usted también puede hacer el montaje en desechable. Se compra un desechable con tapa y así haga el montaje y sin problema y ya puede hacer así para venta, ¿sí? Entonces, después de eso vamos a llevar nuestro flan para la nevera y dejar ahí como tres hasta cuatro horas hasta que ellos se queden bien duritos para sacarlos. Y acá yo estoy sacándolos del molde y usted puede sacar del molde como también puede sacar acá de los desechables y están listos para se comer. Esto es un postre que es muy rico, es muy sencillo de hacerlo y usted puede hacer para varias ocasiones, hasta para la mesa de golosinas, chiquitos, más grandes, poner en otros moldes de distintos formatos. O sea, puede utilizar ahí su imaginación para decorar también, poner acá una cereza arriba, un poquito de coco rallado, que se queda muy, muy rico. Y usted ya hace parte de mi grupo de WhatsApp. En mi grupo de WhatsApp siempre estamos enviando los contenidos, los recetarios, siempre hay sorpresas, avisamos de los eventos, todo lo que tenemos gratis, a veces lanzamiento de algún curso nuevo. Entonces, para participar de mi grupo de WhatsApp hay un enlace acá abajo. Usted clica en este enlace y entra en mi grupo y por allá, espera, tenga un poquito de paciencia que vamos a enviar contenidos exclusivos todas las semanas para usted. Y fuera de eso, si usted no es suscrito a mi canal, suscríbase ahora mismo, clique ahí en la campanita para recibir una notificación. Toda semana tenemos videos nuevos acá para usted.